La construcción del túnel de Miami, que es el proyecto vial más ambicioso que se haya emprendido en esta ciudad. Vamos a pasar directamente con Soledad Cedro, que se encuentra en Watson Island, y ahí presenció la primera piedra, Soledad. Así es, yo soy Juan Manuel. Precisamente en este lugar, en Watson Island, hoy se han reunido las máximas autoridades de Miami-Dade para iniciar, como ustedes decían, oficialmente la construcción del túnel de Miami. Hace poco menos de un mes, les habíamos informado que habían llegado las primeras máquinas excavadoras. Pero fue recién hoy que se dio verdaderamente el puntapié inicial para que se construya un proyecto que llevó años y años de debate. El Departamento de Transporte de Florida, escogió el 11 de junio, para dar comienzo oficial a la construcción del túnel de Miami. Un proyecto que costará mil millones de dólares y que se espera esté terminado en el 2014. Es un proyecto que es importante para mejorar la capacidad del puerto de la ciudad de Miami. Tenemos en el país de Panamá, la capacidad del canal de Panamá va a aumentar y nosotros tenemos que estar preparados para esos botes que van a poder recibir más cargo para que nosotros no perdemos esa ventaja competitiva con los otros puertos. Una vez culminada la construcción, el túnel desviará el tráfico de la autopista I-395 hacia un túnel que conectará directamente con el puerto. A través de dos tubos paralelos de 41 pies de diámetro que irán por debajo de la bahía de Biscayne, transitarán los camiones. El túnel es tan necesario para nuestra comunidad, para nuestros camioneros especialmente, para que puedan entrar y salir de puertos mucho más rápido y poder hacer mucho más dinero para sus familias. Por el momento se espera que la construcción no afecte el tráfico habitual en la vía de acceso a Miami Beach más utilizada. Hasta el mes de septiembre las excavaciones serán alejadas de la autopista. Una vez pasado el verano puede que se ocasionen ciertas demoras ya que tendrán que cerrar algunos carriles. Se espera que con el proyecto se generen al menos 400 puestos de trabajo. Va a crear empleos inmediatamente, pero para el futuro lo que va a permitirnos es invertir en la infraestructura y tener más carga en el puerto. Así que es un día sumamente importante para nuestra comunidad y el futuro de nuestra comunidad. Recordemos que gran parte de la polémica acerca de si construir o no este túnel pasaba porque muchos de los contribuyentes de Miami-Dade dicen que es demasiado el dinero que se está invirtiendo y que probablemente no se solucione el problema vehicular. Gran parte de todos los que manejamos en Miami sabemos que gran parte del problema del embotellamiento se da en Alton Road del lado de Miami Beach y no en la I-395. De todas formas, hoy ya es un hecho la construcción del túnel y el debate ha quedado atrás. Por el momento es todo desde Watson Island. Soy Soledad Cedro. Volvemos a estudio, Juan Manuel. ¡Gracias!